y la dejamos para que la comente Saldo. Estos son los once con los que Tigres llega a la cancha del Estadio Azteca, Nahuel Guzmán en la portería, bloque de cinco en la defensa con el Chaca, carril derecho, Aquino, carril izquierdo. Los tres centrales son Nuguayala, Guido Pizarro y Diego Reyes, la doble contención con Carioca y con Juan Pablo Vigón. Los tres atacantes son Gignac en el centro, Leo Fernández cargado a la derecha, Luis Quiñones cargado a la banda de la izquierda. La gran novedad o sorpresa, por llamarlo de alguna manera, es que el goleador Nico Eldiente López se queda de arranque en el banquillo. De la banca, no sé, platícanos. Sí, van y se colocan de inmediato, me parece que es la formación en la cual están realizando la foto. Rebasó inclusive a Quiñones, que ya lo va alcanzando, le toca la pelota. Aquí viene Luis, centro al área, rechaza bien Pablo Aguilar. Contra remate de volea potente el disparo de Leo Fernández, pero a las manos de Chuy Corona llegó Tigres ahora, otra vez Aldo Fernández. Debemos de darle mucho mérito a lo que ha hecho Leo Fernández. Con Miguel Herrera solo había jugado 221 minutos, es decir, el 20% de los minutos posibles. Centro al área de Tigres, no hay remate porque hubo una gran barrida ahí de Uguayala. Llegaba cerrando Adrián Aldrete, gran barrida de Uguayala a Tito para mandar la pelota, giro de esquina. Sí, es una muy buena jugada por parte de Cruz Azul. Me parece que se termina marcando falta de Adrián Aldrete, o por lo menos es lo que percibo que termina marcando Pérez Durán. Pero la teje bien Cruz Azul de izquierda a derecha, el centro de Rivero lleva muchísima intención y buena dirección. Cuando le ganaron a Brasil con gol de Canilla y luego cuando derrotaron a Italia en Nápoles. Aquí viene el Cruz Azul con la pelota, bajaron ahí a Jonathan Rodríguez. Muy cerca de la jugada Jorge Antonio Pérez Durán, la marcó la falta y saca tarjeta amarilla. ¿Fue para Guido Pizarro o para Javier Aquino? Javier Aquino. Para Aquino. Sí. Fíjate que los árboles tienen que ser más claros ahí cuando sacan la tarjeta porque ahí parecía que se lo estaba mostrando a Guido Pizarro. El tuxpeño de Michoacán. Tocando el esférico para este que es Curio César Domínguez. Aquí está Jonathan Rodríguez. No se animó a disparar, filtra la pelota. Rebanón ahí de Uguayala. Gol. ¡Eva máquina! Autogol de Uguayala. Rebanó feo la pelota y ya nada pudo hacer Nahuel Guzmán. Gol. Fútbol en tus manos, Telcel. Vaya rebanón de Uguayala. Un gran defensor. No le pegó bien a la pelota y batió a su portero. Ya gana la máquina. 1 a 0 autogol. Gol en propio marco de Uguayala. Caray, pues a veces pasan estas cosas en el baloncíetito. Sí, es mucha mala fortuna para Uguayala. Quiere rechazar. Obviamente había un rebote de por medio y quiere despejar el esférico lejos de su portería. Gol por México. Gol que apoya con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. La quiso reventar de tal manera Uguayala que terminó por pegarle mal la pelota a Tito y la clavó en su arco. Sí, con el afán de despejar, de sacar el peligro lejos de su portería. Lo termina rebanando con la cara externa del pie izquierdo. Pérez Durán checando que todo esté en orden. Corona también atento. Aquí viene Tigres. El remata al arco adentro. Golazo. Un gol de los Tigres. Gol, fútbol en tus manos está el cel. André Pierre Gignac anotando su sexto gol en su carrera a Cruz Azul. Uno a uno ya André Pierre Gignac. Tenemos muchísimo de no ver a Gignac en esta faceta. Cobrador de tiro libre directo. Lo pega al palo del arquero, pero es un fogonazo combinando perfectamente la colocación con la velocidad. Gignac y su gol 150 en torneos oficiales con Tigres. Gol por México. Gol que apoya con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Qué manera de pegarle a la pelota a Tito. Golazo de André Pierre Gignac. Impresionante con la potencia y la colocación que lo caracteriza al francés. Y aparte con la convicción que le pega, ¿no? Es nada que hacer para JJ Corona a pesar de que ese balón va a su poste. Y como bien lo decía, en el francés recobra la confianza y el gol en este torneo. Vamos a disfrutar esta pegada de André Pierre Gignac. ¡Pum! ¿A dónde la pone? Nunca llegaba Corona, ¿eh? Parecía que había sido más esquinada todavía, ¿no? También tenés ideado. Sí, por lo menos en esta toma nos queda claro que no va tan esquinada. Entra literalmente arriba de donde está JJ Corona. JJ Corona. E incluso encoge su mano izquierda, ¿no? No nos habíamos percatado. Como decían en el barrio, saltó para abajo. Sí. Es que la pelota alcanza a pegarle al travesaño y se mete, ¿no? También, o sea, ahí va muy bien el disparo de Gignac. Corona voló, pero nunca iba a llegar. Nunca pudo adquirir esa masa muscular que querían allá en Portugal y terminó volviendo a México. Largo el trazo para Quiñones, que es muy rápido, va a llegar a la pelota. Va por el Pablo Aguilar, cierran por el centro dos hombres de Tigres. Bien, Quiñones se metió al área. Trazo a primer palo, el cruce excelente del Cata Domínguez antes que llegar a Gignac. Y luego Rivero cediendo tiro de esquina a Tito Villa. Fue campeón mundial juvenil con México en el 2005 en el Perú. En aquel equipo que dirigía Chucho Ramírez, donde figuraban Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Carlos Guzmán, Eber Guzmán, quiero decir, delantero del Morelia, entre otros. Aquí viene la pelota para Quiñones, se metió al área. Centro que buscaba ahí en el área Bigón. Rechaza la defensa cementera, pidieron una falta ahí. Pérez Durán ya la marcó, estaba cerca de la jugada, Tito. Luis tocando al espacio donde aparece Leo Fernández. Llega por él Ignacio Rivero, le roba la pelota, pero la toca mal. Quiñac a la media vuelta, para dónde Corona. Salvando a la máquina. Se equivocó Rivero, trataba de aprovechar. Quiñac remate a la media vuelta. Bien Corona en el manotazo, Tito salvando a su equipo. Sí, en esta responde muy bien el capitán del equipo cementero. Y no se la piensa de nueva cuenta Quiñac, le queda ese rebote, le mete un fierrazo cruzado con esa pierna izquierda. Aquí la vamos a ver otra vez, como Rivero hace muy bien en principio la cobertura, después se equivoca en el pase hacia Pablo Aguilar. Ese mal pase le queda al francés. Esta sí no llevaba tanta dirección, en esta Corona sí, porque había cercanía con el remate. Hasta antes del partido de Monterrey y León, Tigres era quinto, pero con la victoria de los Panzas Verdes. Centro, larga, remate de Quiñac, se va desviado, Tito. Sí, quedará un sexto, ¿no? Te dejo. Sí, pero hay que esperar a que terminen todos los partidos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Para saber realmente en qué lugar queda. ¡Epa! ¿Qué es esto de Vigón? Nos estará viendo Hugo Salcedo, por las que mueres. Ándale. Hoy le habrá dicho Vigón ante Corazul, ponte Sotana. Este es una clase de reflejo increíble de JJ Corona. Impresionante, sí, porque el remate fue muy cercano y rapidísimo a la media vuelta. Minuto 43 ya de partido, siguen empatados a uno. Autogol de Hugo Ayala y gol de André Pierre Guignac. Vienen los Tigres con Guignac, el francés. Se metió al área, va por él en defensa. Vean quién bajó a marcarlo. Santiago Jiménez. Gran barrida para desviarle a Pío de Esquina ese balón. Sí, siguió la jugada de muy buena manera el Bebote. Lo venía cazando a Guignac. Le hace, me parece, una muy buena faena a Aguilar. Y después el Bebote con esa barrida. Un poquito arriesgada, ¿no? Por la zona en la cual se encontraba, pero termina... Pero limpia, ¿no? Sí, limpia totalmente. Termina recuperándose muy bien. Van con gente alta como Diego Reyes, como Hugo Ayala. Viene el trazo al manchón penal. ¡El remate desviado! Ganaron por arriba los Tigres, pero el remate se va desviado. Se cabrea André Pierre Guignac. Es decir, se enfada. Eso es lo que significa la palabra me cabreo o se cabreo. Es que se enfado. Y la otra también significa lo mismo, pero no lo podemos decir aquí. No, no, sí, ese es en otro latín. El latín nuestro es el clásico. Centro al área. El remate es la repetición, ¿o no? Sí, la repetición. Le devuelven el esférico. La controla. La está dejando para el cabecita otra vez Santi. Alvarado saca este trazo que buscaba sorprender a primer poste Nahuel Guzmán. Recuesta muy bien el arquero de Tigres. Y luego aquí el trazo que hace Orbelín Pineda queda a nadie. Nahuel tiene que maniobrar. Cuidado, se le barre Santi. El cabecita la tiene. Puede crecer Cruz Azul. Vamos a ver. Santi con la zurda. Recuesta Nahuel Guzmán. ¡Ay, qué susto, Tito Villa! La descolgada del cuadro de Tigres. Lleva a Guiñac por izquierda. Se va metiendo Quiñones. También baja Javier Aquino. Ahí está Quiñones. El empujón sobre Quiñones al filo del área. ¿Qué dice el árbitro? No es falta. Es saque de meta. ¿Cómo la viste, Tito? El árbitro ya lo viene midiendo desde hace rato a Julián Quiñones. Luis, perdón. Ya me quedé con Julián también que tuvo pasado en Tigres. Pero me parece que no hay falta en esta jugada. Me parece que Pablo Aguilar llega de buena manera a desplazarlo. Aquí viene Cruz Azul con Orbelín Pineda que toma la pelota. La filtra para el cabecita. La tiene dentro del área. Se va a dar la vuelta. Sacó tirito apenas. No le pudo meter potencia si no hubiese sido otra cosa. Bueno, dividiendo la pelota en el lado defensivo y ofensivo. Hasta los últimos minutos Tigres había mantenido el orden en su portería y solo le habían hecho daño con el autogol. Los últimos minutos Cruz Azul empieza a penetrar. Empiezan a aparecer las red flags en la defensiva de Tigres. Necesita Tigres mostrar una cara diferente. Atención público que llegó la Beer Cheese Big Angus Burger. Una deliciosa salsa de queso a base de cerveza. Vive la emoción de cada jugada en cada mordida. Y luego viene Orbelín Pineda. Va a sacar el tiro. ¡Orbelín! El balón que abre. La descolgada de Cruz Azul. Fructifica. Termina con disparo puertas. Abierto del ángulo para que fuese gol. Pero nos divirtieron y nos emocionaron. El partido ha subido en intensidad. Viene André Pierre Gignac. Está tocando abierto para el Chaka Rodríguez. Va Alvarado para marcarlo. El Chaka lo enfrenta. Si pasa sobre él tiene otro que lo está esperando. El centro del Chaka. El remate no llega. De atrás Quiñones. Hubo falta. Quiñones preparaba el cañonazo. Hubo falta Emilio Fernando Alonso. Te escuchamos. Una buena llegada de los Tigres. Gignac llegó codicioso a buscar el remate. Pero terminó empujando al defensor. Lo apreció muy bien Jorge Antonio Pérez Durán. Aquí estamos viendo la jugada una vez más. Es Leo Fernández. Y Leo Fernández es el que comete la falta. Que termina cometiendo la falta. Incluso se estorban ahí entre Rivero y el Cata. Para hacerse por el balón. Pero sí. El pequeñito se impone con esa carga sobre la espalda. Aquí aparece Juan Pablo. Aparece Messier Gignac sobre el corredor del área. Amaga el centro con la derecha. Lo toca atrás para Quiñones. Le van a caer dos. Tiene que soltarla rápido. Quiñones ya se mete al área. Está buscando espacio que le cometan la falta. Termina sacando este tiro ya muy complicado. Muy difícil. Controló de más. Y se ahogó. Está empezando a presionar a Tigres. Aquí va Nacho Rivero con Alvarado. Alvarado que le devuelve. Aquí no hay falta. Hay falta sobre Javier Aquino. Fue impresionante la manera en la que giró Javier Aquino. Cuando al parecer lo golpean en el pie de apoyo. Nacho Rivero dice. Yo no fui. Sí, pero el árbitro señala la falta. A ver, vamos a salir de dudas. Aquí van sobre Aquino. Ah, caray. Sí, le termina dando abajo, ¿no? Sí, sí, le termina dando. Le da Rivero. Le da Rivero abajo Aquino. Lo que decíamos, ¿no? Va para Quiñones. Quiñones amaga. Saca el centrito. El remate. Parecía un empujoncito que dice el árbitro. A mí me parece que sí hubo contacto sobre Vigón. A mí me parece que sí hubo contacto. Dice, no, tú le pegaste a él. Yo quiero ver la repetición de que chocan. No hay duda. A mí de primera intención me parece lo mismo que a ti, mi querido Toño. Hay un empujón. Bueno, no sé. Que lo pisó. Sí, que primero hay un pisotón, pero después sí hay una carga por la espalda. Esta no es la mejor imagen para percatarnos del pisotón. A ver. Ahí ya lo pisó, aparentemente. Es lo que dice el árbitro. Exacto. Primero viene el pisotón y después la carga por la espalda de Aldrete, ¿no? Por eso la califica bien el árbitro. Creo que cuando hablamos de cumplir en defensa, en ataque, de una ida y vuelta constante por los costados, Rivero Aquino, es un duelo exquisito. Aquí viene el diente. López deja la pelota para el Chaco. Otra vez el diente. Puede tirar. Saca el tiro. Queda ahí fácil para que recueste Corona. El diente lo sabe. Esa jugada era para más, pero el disparo se apoyó muy bien en la jugada. Con el Chaca le dio un toquecito para adelante. Y sí, no podía tirar a segundo poste porque tenía tapada la línea de disparo. Por eso busca en esa zona. Pero el tiro no sale ni siquiera con mucha fuerza como para haber sorprendido a Corona. Viene el tiro de esquina y más cambios. El hijo es Raimundo Fulgencio. Raimundo, sí. Le preguntamos hoy a veces. Te dicen, Filifull dijo, no, soy Fulgencio. ¿Te acuerdas algo que nos dijo en Acceso Tigres? Y al parecer tenemos entendido el rayo Fulgencio. Sí, el rayo. Así le dice, el rayo. Aunque Raifull suena padre también. Sí, a mí me gusta. Tiene su personalidad. Él dijo, díganme rayo o díganme Fulgencio. Aquí está el codo. Ojo con esta. Ojo con esta. Hugo Ayala en el salto. Le pega Angulo esta jugada. Si no se ha marcado ya, es de VAR. Y se tendrá que sancionar Tito Villa. El punto es que nada tiene que hacer el codo de Hugo Ayala en esa zona. Y lo termina impactando Angulo. Termina literalmente el partido con una película que vimos a lo largo de ambos tiempos, Tonio. Con los equipos replegados, intentando no darle espacio al rival. Los rivales siendo, digamos, el poseedor del balón, siempre siendo muy paciente al momento de ofender. Y eso le ha quitado brillo al espectáculo. Vamos a ver aquí a Javier. Aquí nos anima con este disparo. Entre tiro y para ver si por ahí la desviaba alguien. Apareció Charlie González y no pudo hacer contacto con esa pelota. Lleva cerca Dueñas también al Chaca. El diente toca para el Chaca Rodríguez. Va a encarar Alvarado. ¿Qué hace el Chaca? Se mueve ahí Dueñas dentro del área. Le dan la pelota. La tiene Dueñas. ¡Corona, palo! ¡Ah, qué jugada! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Cómo llegó Dueñas! Con todo el peligro. Vamos a verla. Le filtran muy bien ese balón. No hay fuera de juego. Pega el balón en Corona y luego pega atrás. Pensé que había pegado en el poste. No pegó atrás. Y volvió a entrar a la cancha. Viene el cobro del tiro de esquina. El esférico queda vivo ahí. Lo está tomando el cuadro de Tigres. El rayo saca otro centro. Corta defensivamente Cruz Azul. Tigres está bombardeando la portería de Corona. Se va a agotar el tiempo. Sigue aquí con la acción individual el diente. Está tomando el esférico Orbelín Pineda. Ya va a tratar de salir Cruz Azul con algo más de rapidez. Y esto se va a acabar. Ya se acabó, dice Pérez Durán. Vámonos a descansar. 95 minutos de acción en la cancha del Azteca. La máquina de Cruz Azul. Y los Tigres terminan empatando a uno.